En la entrega de la proclama del mes de la niñez, el gobernador Pedro Piarruisi repasó algunos de los esfuerzos de su administración para que cada niño y niña tenga acceso a la equidad, respeto, educación de calidad, seguridad alimentaria y servicios de salud adecuados. Está probado que mientras más temprano empezamos a enseñarle a los niños, sea lo que sea que le estamos enseñando para su bien, mayor va a ser su aprovechamiento académico cuando lleguen a la escuela y después si siguen sus estudios en la universidad. Eso está comprobado. Por eso lo que hace acuden y todo el departamento de la familia es tan importante en programas como Head Start, Early Head Start, Child Care, el proyecto Puerto Rico Development Grant Birth to Five y la oficina de colaboración estatal de Head Start. Se puntualizó sobre la necesidad de los menores, la cual no puede ser subestimada, pues se trata de un acto de justicia hacia las generaciones presentes y futuras. Participaron la secretaria del departamento de la familia y el director de Acuden. ¿Están contentos y contentas? Pues saben qué, nuestra administración lo que plantea y lo que decidió hacer era reconocer que ustedes son las personas más importantes de Puerto Rico en el día de hoy. Hoy es un día emocionante para nosotros porque también pone en marcha un sinnúmero de actividades y proyectos que vamos a estar corriendo durante todo el mes. Como por ejemplo, la semana que viene vamos a estar promoviendo los servicios con el Child Care Expo dentro de Plaza de las Américas para seguir mejorando la accesibilidad de los servicios en todo Puerto Rico y que cada familia en Puerto Rico conozca que hay programas como Child Care y Head Start para cuidar bien y desarrollar a nuestra niñez.